hola qué tal a todos nuevamente pues bueno soy jose flores y en esta ocasión ya voy a traer esta última parte de este vídeo para la optimización de windows entonces bueno en este caso de windows 10 aunque también se puede con windows 8 y 7 bueno en algo con algunas cuestiones también con windows 8 digo bueno 7 y 8 entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente de la última vez que teníamos este ya todos los servicios de microsoft desinstalados lo que vamos a hacer es precisamente a quitar esta parte de aquí de la este productividad esto ya no nos va a servir entonces lo que podemos hacer es dar clic derecho y desanclar este todas las funciones que que hay aquí para que nos este nos quede un mejor este espacio en toda esta parte entonces este vamos quitando y desanclando todas estas pues accesos directos a aplicaciones que nos pudieran de alguna forma o nos hubieran ayudado a hacer más productivo nuestro trabajo sin embargo por ejemplo yo no las ocupo para nada entonces ya quitándolas ustedes pueden notar la diferencia de que ahora les aparece una barra como la tradicional perdón un menú como el tradicional que era este precisamente de windows 10 entonces ustedes pueden ir quitando más por ejemplo esto de juegos este pueden ir este desanclando lo quitándolo toda esta parte de aquí que más podemos quitar bueno la la tienda de microsoft que al darle clic derecho igual podemos desanclarla también la vista de tareas yo no lo ocupo este ocupa mucho más este cuestiones es esta parte de aquí que si tenemos más ventanas abiertas por ejemplo en el caso de que abro estas dos no las va a ordenar para que nosotros decidamos con el puntero qué acciones tomar entonces yo por ejemplo la descarto de aquí damos clic derecho igual y vamos aquí a botón de vista de tareas y la quitamos lo que vamos a quitar también es la parte de cortana porque bueno recuerden que hace búsquedas y todo eso antes de todo hay que cerciorarnos de que no nos haga búsquedas en internet que de hecho ya se lo habíamos hecho con con los programitas que habíamos desplegado anteriormente pero hay que asegurarnos vamos aquí a bueno presionamos aquí en el en la barra de búsqueda de cortana y vamos aquí a los tres puntitos de la parte superior izquierda de esta de este pop que salió y damos clic aquí en opciones de indexación entonces vemos que pues aquí ya no tiene nada más todo lo va a buscar este con respecto al menú de usuarios este perdón inicio o a los usuarios por ejemplo aquí en usuarios podemos modificar esto que pues no nos haga una búsqueda por ejemplo aquí de todas las ubicaciones bueno damos clic en usuarios yo no quiero que me busque ni archivos ni nada o sea yo lo ocupo para nada más buscar programas sí y este prácticamente ya es lo que va a hacer se va a ahorrar espacio porque ya no va a indexar no va a poner en un índice todos los archivos que yo tengo entonces por eso también tarda muchísimo el disco duro en reaccionar precisamente porque los vuelve vuelve a hacer como una base cita de datos la cual va a decir este no sé tu archivo que se llama josé punto doc x se encuentra en en tal ruta entonces pone una ruta relativa acerca de ese archivo para que cuando lo busquemos aquí haga ese tipo de búsquedas pero qué pasa si tenemos cientos o miles de archivos pues la cosa se va a complicar es una base de datos más pesada y este va a tardar mucho más entonces lo vamos a quitar ya como menos no no hace búsquedas no debería de hacer búsquedas en internet entonces aquí le ponemos este vamos a poner el reader ya nos encuentra el programa que nosotros queremos queremos google si más rápido de hecho entonces para que evitemos toda esa cuestión y yo por ejemplo aquí quito el h que esto bueno es irrelevante también desanclar y vamos a quitar la barra de cortana entonces lo que vamos a hacer es clic derecho y vamos aquí a la opción de búsqueda al submenú de mostrar cuadro de búsqueda lo ponemos como oculto si esto me va a evitar que pues yo tengo aquí por ejemplo cuando presionan windows o la tecla de windows si yo le pongo aquí google pues ya me ya abre esa barra de búsqueda ahí y ya no la tengo acá también para que no me ocupe tanto espacio sí entonces como ven ya este y es un poco más ligero ahora si recuerdan este tipo de cuestiones de aquí por ejemplo esta tarea se supone que ya la habíamos quitado que es el adobe acrobat update muchos servicios son así entonces qué es lo que podemos hacer bueno ir aquí presionar inicio vamos a buscar un programa que se llama ejecutar y o este también pueden presionar windows r para que sea más fácil que vamos a escribir vamos a escribir un programa que se llama service punto msc es decir servicios de microsoft y nos va a abrir esta ventana esta ventana es de los servicios que se están ejecutando entonces si los acomodamos así por orden alfabético vamos a encontrar el agente el demonio que está corriendo precisamente adobe acrobat update entonces esta tarea aunque parece que pesa muy pequeña no es así de repente si es molesta entonces lo que vamos a hacer es simplemente darle doble clic con el clic izquierdo accedemos a cualquier tarea y ahorita vamos a ver alguna otra pero es por si tenemos algunos programas que no queremos y ya los conocemos si no vayan a bloquear todos porque pues obviamente el sistema operativo dejaría de funcionar bueno aquí tipo de inicio vamos a deshabilitarlo yo no quiero que esté mostrando el actualizador entonces lo voy a detener se detiene el servicio esto es en tiempo real este ya por ejemplo aquí ya no aparece ese servicio si se queda en caché pues sí y al reiniciar pues ya no lo va a iniciar y no se va a quedar en caché por ejemplo también están las tareas de google este para cuando come tenga un error obviamente envía este datos a google entonces por ejemplo aquí vamos a buscar google de hecho se llama la tarea sí está está están estas por ejemplo de google update a mí no me gusta actualizar lo que se actualice de manera automática entonces deshabilito aplico aquí en google update como ven estos botones están deshabilitados porque no está iniciado entonces si abrimos google se van a iniciar y obviamente nos van a causar este más procesos y algunos son inútiles no entonces yo los deshabilito ya si ustedes lo quieren dejar deshabilitado pues adelante pero por mí yo lo prefiero este actualizar de manera manual digo cada cada cierto tiempo no sé cada mes dos meses yo lo hago para que no tenga problemas algún otro servicio no lo podemos cancelar esta instalación es limpia pero si ustedes tienen algún servicio por ejemplo de acer de hp y todos esos que no lleguen a ocupar deshabiliten los entonces esa es una forma si ustedes tienen algún error en su máquina y que los necesitaban o algo así pues vuélvanlos a habilitar no entonces aquí está el menú vuelven a dar habilitar iniciar y listo la la tarea que que ustedes deshabilitaron se va a quedar así ahora yo por ejemplo aquí si vieron yo deshabilité la vez pasada el windows update no me parece ser que no pero aquí lo podemos deshabilitar no es del modo completo porque hay otras tareas este de fondo entonces vamos aquí a detener este a pesar de que tenemos un buen internet no lo voy a hacer no voy a dejar que se actualice porque de repente tarda demasiado se traba y empieza a hacer cosas raras por ejemplo aquí esta tarea de xbox yo no ocupo la cuenta lo voy a deshabilitar porque está en un modo manual en el cual si yo abro o busco xbox se va a empezar a tratar de comunicar y que va a pedir la cuenta y todo eso entonces mejor este lo elimino no quiero tener una tarea que no uso y que nada más está ahí esperando a que a que sea ejecutada por cualquier palabrita no entonces si bien esto es muy sencillo de de ejecutar siempre y cuando por ejemplo aquí cuando seleccionan una tarea aquí les dice a pues esto resuelve identificadores de interfaces rpc este este es un agente para control de escritor remoto y todo eso eso lo dejamos porque no solamente es escritor remoto hay unas tareas de este de rpc son es un núcleo importante precisamente para algunas cuestiones de del sistema operativo por ejemplo esto de dhcp nunca se les va a ocurrir deshabilitarlo si porque pues no van a tener este red a la siguiente mucho menos dns ni clientes web entonces son algunas tareas esenciales de hecho pueden ir investigando en internet de qué trata una si es esencial o no y ya la pueden deshabilitar sí entonces prácticamente esto esto es todo estas tareas todavía se quedan en caché pero este al reiniciar la debemos de ver este la diferencia entonces si ustedes ven aquí bueno ahorita tenemos 1.2 gigas por los programas vamos a reiniciar antes de eso podemos tener el menú de windows 7 por ejemplo aquí este vamos a buscar un programita que no pesa mucho que se llama classic shell y classic shell es precisamente un menú optativo para este parecido más a windows 7 entonces si a ustedes les gusta la interfaz de windows 7 y no esta interfaz porque si la verdad es un poco molesta lo podemos hacer bien vamos a descargarlo aquí vamos a descargar la versión en español spanish está más abajo aquí está ahí está se descarga vamos a ejecutarla de una vez vamos a cerrar esto y ahí está pues simplemente damos siguiente aceptar el contrato siguiente todo eso está marcado siguiente instalar como ven no tarda mucho y listo aquí cancelamos el archivo readme finalizamos y listo entonces este prácticamente cuando nosotros damos clic otra vez en iniciar nos aparece esta opción para que ya lo configuremos entonces si ven se parece al estilo clásico de windows este se parece muchísimo al de windows xp windows este server 2003 así venía en este formato windows 2000 windows milenio entonces éste está muy bien para los que los que extrañaban este tipo de piel no como aquí le llaman también en dos columnas y el estilo clásico de windows 7 que venían dos columnas pero un árbol dependiendo de la carpeta por ejemplo vamos a seleccionar ese el menú no lo vamos a reemplazar pero podemos personalizar uno entonces un loguito que no que de dimensiones me parece que es de 32 por 32 píxeles lo podemos incrustar para que se vea en lugar de la ventana de windows no este también hay configuraciones básicas no este algunas ya vienen por defecto pero este lo podemos personalizar que queremos que se muestre en el menú de inicio si y todo eso bueno ya al dar aceptar vamos a ver nuestro estilo trabajando de esa manera de hecho es como una fusión entre el 10 y el 7 pero se parece mucho más a 7 entonces igual si nosotros queríamos el menú anterior porque necesitamos el engrane de aquí si ese engrane es este este bueno presionando shift van al estilo anterior el de windows 10 y este engrane pues bueno nos lleva a configuraciones de windows 10 entonces nada más eso pueden hacer o sea en la interacción y de hecho como ven aquí ya no aparece la barra de notificaciones que de repente es muy molesta porque contiene algunos servicios que activamos con google entonces espero que esto les sea de mucha ayuda ya nada más este voy a reiniciar para para comprobar que efectivamente pues optimizamos un poco más esos servicios por ejemplo de adobe update de google en ocasiones son irrelevantes porque si pesan muy poco pero este si nos van a beneficiar porque si adobe acrobat o google update este empiezan a reaccionar y nosotros tenemos un internet un poco lento vamos a notar de hecho nuestra conexión si estábamos viendo un vídeo o estábamos interactuando en nuestras redes sociales o descargando archivos que si precisamente el rendimiento de nuestro internet si baja entonces este por estas acciones podemos hacer lo mejor evitamos más conexiones evitamos que se que se desperdicie nuestro ancho de banda y que se consuman recursos cuando estas tareas empiezan a ejecutarse entonces en sí si nos apoyan muchísimo hay muchas aplicaciones como hp este acer que su propio blog web su propio software inflado este que así le llaman este hace actualizaciones precisamente de los programas básicos por ejemplo para enviar información y todos esos detalles de estadísticas a hp oa esas empresas dependiendo de la marca de su computadora los tienen precisamente para hacer todo ese análisis no entonces bueno vamos a ver aquí en el administrador de tareas cuánto es lo que se se llegó a consumir ahorita recuerden que todavía están ahí funcionando todo eso por ejemplo el el disco se pues está casi al 100 por ciento porque recuerden que inicia algunas tareas todavía cuando inicia windows si por ejemplo parte de la interfaz y todo eso lo inicia de esa manera vale yo por ejemplo el antivirus que les recomiendo yo uso mucho el windows este defender como se llama si se llama windows defender entonces este yo se lo recomiendo mucho para que este pues por lo menos tengan un antivirus o sea no es ni tan malo ni tan bueno pero si se ve la diferencia con otros antivirus entonces este este se lo recomiendo no para uso de que descarga de piratería ni nada de eso porque este si si es muy buena a la hora de trabajar no si cumple el objetivo y bueno este es lo más lo más básico un antivirus que les podría recomendar pues la verdad no yo ya estoy muy muy zafado de ahí porque como ven utilizo este mi ingenio linux entonces éste si tiene antivirus y tiene protección me voy con cuidado por de todos modos pero este pues ya no lo ocupo mucho precisamente para todas las tareas que hago y si necesito windows para algo en específico pues lo virtual hizo como como aquí lo están viendo vale entonces este espero les haya gustado este este vídeo final para que para que pongan en práctica toda la optimización de windows 10 le pueden sacar mucho provecho yo en computadoras con celeron las he optimizado y quedan como si como si nada no o sea trabajan extremadamente bien eso sí windows 10 para que esté funcionando de manera correcta de 3 a 4 gigas de ram lo tienen que tener un procesador celeron de últimas generaciones por ejemplo puede ser un celeron de no sé de hace 4 o 5 años y con windows 10 va a tener mejor rendimiento en windows 8 puede ser de hasta un procesador de hace 10 años no que puede funcionar de esa manera entonces este prácticamente funciona este lo mejor posible de esa manera entonces espero les haya gustado este vídeo optimicen su windows si no quieren la barra pues es optativa algunas opciones son optativas entonces lo pueden utilizar correctamente entonces lo pueden utilizar correctamente cuídense les mando un saludo y nos vemos en el próximo